México se comprometió a gastar 1.500 millones de dólares para reforzar su frontera norte cuando su líder se reunió el martes con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Presentando la inmigración como un desafío hemisférico, Biden se reunió con el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador y altos funcionarios mexicanos en la Casa Blanca para abordar las preocupaciones de Estados Unidos sobre la migración y el deseo de México de obtener más visas para trabajadores. En una declaración conjunta, los dos gobiernos se comprometieron a tomar medidas inmediatas y coordinadas para gestionar los flujos de migrantes que llegan a sus países y abordar la creciente inflación impulsada en el comercio bilateral y reduciendo los costos comerciales. Biden ha tenido problemas con más de 2,8 millones de detenciones en la frontera entre Estados Unidos y México desde que asumió el cargo a principios del 2021, un nivel récord. México gastará 1.500 millones en infraestructura fronteriza entre el 2022 y el 2024, dijeron los dos gobiernos. Gran parte de ese dinero ha sido marcado en las últimas semanas. Los proyectos son para la frontera entre Estados Unidos y México, destinados a reforzar la infraestructura, ampliar y mejorar los cruces fronterizos. López Obrador pidió a Estados Unidos que permita más visas de trabajo legales, pero Biden solo llegó a destacar los programas existentes utilizados por mexicanos y centroamericanos. Para Noticias 12, Luisa Centeno.